Signas del elemento fuego, Aries, Leo y Sagitario. Aries, Aries, ¿sabes que en estos momentos puedes recibir algún tipo de noticias que te haga sentir decaído, que te haga sentir triste o desmotivado? Son unos días que vas a estar como cabizbajos y es normal que la tristeza al ponerse en los zapatos de los demás o que hayan situaciones que a lo mejor no están muy bien aspectadas. Si eres del signo de Aries, vive esa tristeza, vive ese duelo, no tienes que acelerar los procesos, pero sí te puedes estar enterando de algunas cositas de personas cercanas que no te van a encantar. Me dicen las cartas que al final vas a solucionar y al final vas a tomar otra vez las riendas de tu vida, pero la parte profesional sale maravillosa, pero los asuntos personales están muy bajitos. Si eres del signo de Aries en estos tiempos, trata en lo posible de buscar conectarte con tu mundo espiritual, hacer una oración, incluso pedirle asistencia si es de salud al arcángel Rafael, no solamente por ti, sino por otras personas. Dice sigue trabajando y en tu parte personal busque esa asistencia divina o esa asistencia de hablar con otras personas para que puedas sentirte muchísimo mejor, porque si hay días que vas a estar bajito, bajito de energía. Leo. Leo. Para Leo en estos momentos por fin cambian las cartas y dice enfócate. Sale una carta muy bonita donde se empieza a manifestar la familia, el empleo e incluso hasta la naturaleza. ¿Por qué? Porque me salen paseos al aire libre, invitaciones para otros lugares. Tú vas a tener la duda si ir o no. Me dicen las cartas que está muy bien para ti si quieres hacer un paseo hacia la montaña. Incluso deberías hacerlo y así sea una meditación en la grama, en la naturaleza, en el mar, caminando, abrazar un árbol. Porque a partir de ese momento para el signo de Leo es como que si resetearan la energía. Mira qué cartas tan interesantes para Leo donde habla la madre Gaia, pero también habla la luna. Temas donde la conexión con la naturaleza te va a hacer mejorar, va a ser básicamente la cura para todas esas emociones que tenías escondidas desde hace 18 días. Si eres del signo de Leo, también bañitos con hierbas te pueden servir o caminar descalzos en la arena, en el agua, en la grama. Todo eso va a ser maravilloso para ti. Y dicen que antes de acostarte puedes hacerte bañito con cualquier hierbita que tengas en casa. A mí para estos casos me gusta la albahaca, me gusta el pino desde la cabeza porque te están dando la oportunidad de resetear tu vida si eres del signo de Leo. Es decir, como un comienzo subieron el switch otra vez, pero obviamente le tienes que dar esa conexión universal y esa luz y ese sol que es característica de tu signo. Sagitario. Para sagitario te dicen piensa primero y luego actúa, no tomes decisiones de manera precipitada. Cuatro días puedes tardar en dar una respuesta. Estúdialo bien, consúltalo con la almohada, pide consejos antes de que digas sí lo voy a hacer y luego te quedes con el remordimiento o luego te quedes allí como con las ganas de decir que no. Porque te puedes arrepentir con algún tipo de invitación, de propuesta o hasta comenzar una relación con alguien si eres del signo de Sagitario. Dicen que está bien que le pidas consejos a personas que tienen experiencias y pueden ser personas que tienen años de casado o personas que tienen algo de tiempo, de trayectoria en tu lugar de trabajo. ¿Qué pasa aquí con Sagitario? Que van a estar tan entusiasmados con esta noticia que van a recibir que no se van a dar cuenta de que no todo lo que brille es oro. Entonces averigua bien y luego toma una propuesta. ¿Qué vale la pena tomarla? Sí, pero por favor, negociala. Pule los detalles y escucha bien, exige bien y sobre todo pregunta que va a ser bien importante. Después no te vayas a enterar de cosas que no te dijeron al momento y no te guste la cosa. Así que estos próximos cuatro días es un tiempo para pensar, para analizar y luego dar una respuesta si eres del signo de Sagitario.